Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, segundo día donde nos esté viendo, bienvenidos al recital, toca clase de canto, a ver quién hace el quebranto más alto, a ver el rintintín, el sosiego y el apego, no me desespero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, segundo desde donde me veáis, hay que ser a de mí, tentación de mi acontecimiento, le quise decirle al viento que yo nunca miento, más es que nunca miento por la vida que llevo por dentro, hay que ser a de mí, mi bien, admirar la tempestad del amor desconmensurado que crece dentro de mi corazón, estas aves del paraíso que me traen la intuición, que me dicen dónde tengo que estar en el momento justo y preciso, en el lugar concreto. Antifar, apareces en mis sueños, aparecéis todos, seré yo el eje de mi hacer punto de inflexión en el resorte del reflejo, cada halcón que soporta el halcón, destino del futuro del tránsito, de toda la humanidad. Portar sobre mis espaldas, digo una y otra vez, con el mal de todos aquellos que erraron. No pasa nada, me dicen mis canarios, Raúl, esto no está pasando en realidad, no te vuelvas loco, que no te entre el sofoco. A veces me pregunto, en ocasiones, que es real, que es real, ha pasado una señora verdad, bueno, nosotros seguimos aquí a nuestra bola, bueno, como os iba diciendo. No es por el momento preciso en el que pudiese hacer yo punto de inflexión en el curso de los acontecimientos, sino que es más cierto esto que siempre digo yo, de que nunca miento, de que me pongo siempre en la cima cuando les termino soltando lo mejor de mi ritmo. ¿Sabrá tope para mi verso inconexo, mi texto incoherente, mi lírica reverente? Irrelevante, ¿quién sabrá? ¿Hasta cuándo puedo llegar a imaginar? Pues eso, todos es todo. Imaginar un día que te vas a dormir y que sabes que todos en la Tierra han tenido de todo. Tienes que empezar porque a ti no te falta de nada. A ver si el que vas a estar roto eres tú, en vez de yo. Y tienes que hacer algo con tu existencia. Que yo estoy aquí guardando las apariencias. De nada me quejo. Y me tratan como un pendejo. Ay, qué pena me da, qué pena me da. Ya nunca volverán a hacer nada por vez primera. Ah, daremos bandadas de canario a nuestra muñeca. Volaremos lejos de aquí a otro planeta. Seremos gases de luz, nos contaremos una nueva historieta. Que será de mí y del talante. Gracias por la clase de canto. Carnaritos, no tenéis jaltura. ¿A quién habréis sabido? Salido. ¿Os visteis todos mis maratones de los recitales? Y ahora nos queda el rebufo, como la inercia, como el escarabujo. Escaramujo. Y esas rosas valerosas, con las espinas que hacen sangrar a mi cuerpo. Ay, ese tuerto que miró. Ya, no pasa nada. Para eso estamos aquí. De una forma o de otra. Aunque mi cabeza loca, divino que hay algo de rafiocinio en mi casa, digo yo. Mis canarios cantan, las nubes se levantan, el sol se espanta. El otro día había un cuervo. Iba paseando por ahí. Y de repente se puso en mi camino, se cruzó a mi paso. Por un momento pensé que si seguía caminando me iba a atacar. Pero no. Quería que disfrutase de su belleza. Y en un alarde de voluptuosidad, ascendió por encima de mi cabeza y pude notar el roce del viento que dejaba al paso de su vuelo. Un cuervo, un cuervo, sí. ¿Mal augurio? No sé. Últimamente estoy teniendo sueños muy raros. Me despierto por la mañana y sin hacer yo nada, en el móvil se conecta una grabación en la que tengo una canción de metálica. Nothing God has mother. Un cruz en todo el tránsito del camino. Bueno, cuando lo queréis lo dejamos. Cuando lo queréis lo dejamos. Que ya habéis cantado. Si ya estáis muy contentos, yo también. Y si no lo intento, me lo invento. Ahí. Lo que nos hemos perdido. Ahí. No cantéis tanto. Ahí. Hay cantores. Que desde que le habéis perdido el miedo a la cámara, no hay que hoy nos pare. ¿Cuántos hay? Y me preguntaréis, que canten dos. La hembrica está ahí asustada. Porque tienen ya estos dos manchirulols. Que se la quieren empepinar. A la pobre malvita. Se llama malva. La hembra la compré en una tienda. Y es muy chiquitita. Chiquitita de tamaño. No hay ningún canario que haya visto. Yo nunca quise tan chiquitita como malva. Y está ahí en el rincón. Ahí arriba. Como asustada. No sé si le están pidiendo guerra. O se la están rifando. Están haciendo alguna especie de competición. Venga, Raúl. Vamos a descargar los vídeos. Enseñales a todos. Que limpia está la casa. Que limpia está todo. Mira, mira. La cocina recogida. Bueno, aquí hay algo. Pero esto es poquito. Muy poquito. Está todo limpio. Está todo limpio. Todo recogido. Mira, Raúl. Mira la habitación. Mira la habitación. Princesa, boca de fresa quería yo sin tu tormento. Más allá de mi lamento. Si es que te quiero, vida mía. No hay sangre que corra por mi vena. Que no tenga una gota de la lágrima que derrame en tus recuerdos. ¿De verdad creéis que soy cuerdo? Pues yo creo que estoy loco. No me transafoco. Bueno, ahora mismo remeto con las tareas. ¿Qué tareas? Si yo las he hecho todo. Venga, empecemos de cero. Ha sido un vídeo al trantran. Lo subo. Voy a ver a los demás cómo se lo toman. Gracias a lo que habéis llegado hasta aquí. Es una experiencia mística. Escucharles cantar y ver que hay un nexo. Un vínculo. Muy sutil. A través del sentido del oído. No es como el resto de los animales. Que es el sentido del tacto. El que te conecta con el animal. Más allá del corazón con corazón. Sino que es sentir el latir de su corazón. Oírles cantar. Y ponerme a interactuar con ellos verbalmente. Y entender una especie de simbiosis. Ahí como que está pasando algo. Y si está... Y se está orquestando algo bonito. Y vienen aquí otra vez. Y dicen Raúl, sí, te estamos oyendo. Raúl, queremos dar el cante. Mejor talante. Mira que bien canto. Y vienen aquí para que les oiga más de cerca. Porque han dicho. No te lleves la cámara. Síguenos grabando. Antifaz. Qué guapo eres. Hay el disparate. Más allá del desastre. ¿Quién hubiera pasado por este mundo? A ver la gravidad y se asociera ahí. Respecto de los acontecimientos. Ya dejo el vídeo, ¿vale? Que yo nunca miento. Venga, cuídense todos. Cuídense. De verdad. Hagan lo que puedan. Nadie les va a pedir por encima de ustedes que hagan más de lo que no pueden hacer. Saben ustedes quién manda aquí, quién gobierna en este mundo. Estamos co-creando la realidad común. Vamos a ponernos todos de acuerdo para que los locos se vuelvan cuerdos y el mundo se dé la vuelta como una tortilla de patatas que ya no me ata. Gracias. Gracias. ¿Dónde se apaga esto? Ah, en este botón. Si solo tiene un botón, Raúl. En la ricoteta. Ya.